¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola Edmundo, sí, sí. Perdóname, me resulta que ahora yo fui impactado. Hablé de tú, oye, la gripe malvada, te tienes que cuidarte. Sí, sí, anoche me afectó bastante. Pero aquí estamos, ¿no? Obviamente para compartir con ustedes la realidad nacional e internacional. Y hoy es un día clave para la República Dominicana que debió tener toda la celebración. Y es el natalicio de José María de Hostos, que fue un educador fundamental para el desarrollo de la educación. Apoyó a Salome Orenia, creó la escuela de educadores, etc. La República Dominicana y terminó muriendo en 1903, después de viajar a diferentes puntos de América Latina, con sus experiencias en el área sociológica, filosófica y sobre todo los aportes para el país. El tema de la educación laica, lo que le mereció incluso algún desprecio de la sociedad conservadora, de la iglesia, es que hasta ahora no ha sido sostenido y sometido al escrutinio de los verdaderos aportes. Hoy debió ser el Día del Maestro, en gran medida. Pero aquí estamos y lo recordamos como fecha importante. Fíjate, el PRM, PRD ahora PRM, tiene la característica de que le gusta emitir engañifas, crear mitos, engañar a la gente, confundir a la gente. Y a veces ellos son los culpables o los principales protagonistas de un hecho y se indignan a otro. Por ejemplo, la gente vincula a Quirino con Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández fue el que lo metió preso y el que protegió a Quirino fue Ippleto Mejía, que incluso le construyó un aeropuerto. Usted oye hablando al presidente de la Rodón y cualquiera diría que esa es una factura exclusiva del PLD. Pero sucede que el control del Congreso total lo tenía el PRD, ahora PRM, y votó de manera casi unánime, incluyendo al presidente, al papá del presidente Luis Abinader. Entre otras cosas, yo quiero tratar de destruir o explicar un vito que han creado con el proceso de capitalización de las empresas, no privatización. Me preocupó porque la semana pasada, el sábado, mientras hacíamos el programa de radio en ahora la Super 7 edición sabatina, llamó a una persona que incluso por la forma de hablar, me pareció una persona con cierta formación. Entonces yo concluí que o era un PRMista con formación que quiere hacer daño, o es una persona con formación que está confundida. Pero en lo que tú haces la aclaración, digámosle al país que ya el gobierno recibió el 30 de diciembre los 300 millones de dólares de parte de la empresa francesa y que le habían dicho al país de que no iban a recibir ese dinero en tiempo de campaña. Primero que no iban a recibir, luego de que ese había sido un contrato que le había hecho daño al país. Finalmente no le ha hecho ningún daño, todo lo contrario. Ha beneficiado al país y lo firmó el PRM. Entonces, con el tema de la capitalización y la privatización. Precisamente cuando yo empecé a indagar me encontré con un artículo que escribió a Iván Júvenes de Cortín explicando eso. Pero además, él colgó una especie de aclaración. Vamos a ver el videíto y luego yo voy a permitirme leer unos cuantos párrafos para explicar a través de la lectura o de unos cuantos párrafos de la lectura del artículo de Iván Júvenes de Cortín que explican claramente qué es la razón de por qué se hizo y cuáles han sido los resultados de la capitalización. Vamos a ver primero la declaración de NG Cortín. Las empresas son públicas cuando pertenecen a un Estado y este representa a la población de un territorio. En el caso de la República Dominicana, las empresas públicas eran y siguen siendo propiedad, patrimonio del pueblo dominicano. Solo que en una ocasión, estas empresas operaban con ineficiencia y eran ineficazes. Dejaban pérdidas y el gobierno tenía que dotarla de recursos frecuentemente. A partir del año 1996 se crea la ley de capitalización que permitió que los empresarios aportaran no más del 50% del valor de las acciones de estas empresas y ellos pasaron a administrarla, pero siendo propiedad siempre del pueblo dominicano. Desde entonces, estas empresas operan con eficiencia y eficaz y le han retribuido ingresos brutos al gobierno por más de 42 mil millones de pesos. Recursos que han sido utilizados en obras de infraestructura y en programas sociales en beneficio de la población del país. De manera que con la ley de capitalización, las empresas que son públicas operan con eficiencia y siguen siendo propiedad del pueblo dominicano con la ventaja de que ganan los empresarios, gana el país y ha ganado la población de la República Dominicana. Esa es una explicación succinta. Ahora yo voy, no voy a leer el artículo completo porque es bastante largo, que por supuesto yo lo leí. Yo sencillamente saqué unos cuantos párrafos, que yo creo que son los más importantes, que determinan qué es la capitalización. Vuelvo, que fue la capitalización, que ya lo explicó ahí, la razón del porqué, que también de alguna manera lo explicó ahí, y cuáles han sido los resultados. También lo dijo hoy, pero yo lo voy a decir aquí con un número más claro. Dice aquí, el modelo de negocio que estableció el marco legal que transformó a las empresas públicas desde entelequias a empresas competitivas, productivas y rentables, se denomina capitalización, que implica la inyección de capital privado a las empresas estatales no rentables o paralizadas para construir una sociedad entre Estado y los inversionistas privados, cuya propiedad continúa siendo estatal por no exceder el 50% de las acciones en manos privadas, aunque sí su administración con la debida representación pública y del sector laboral. Para tener una idea de cuál era la situación de las empresas públicas del pasado, pongamos algunos de los casos como muestra. La fábrica de cementos, textiles los mina, aceites ámbar, la tenería, atlas comercial, baterías Hércules, fábrica de recauchados, entre otras. Había encerrado sus operaciones al finalizar el último mandato del presidente Joaquín Balaguerra. En cambio, otras como la marmolería, molinos dominicanos, las empresas generadoras eléctricas, Eje Jaina y Eje Itavo, no de origen hidráulico, fueron capitalizadas y seguro San Rafael asumidas por el Banco de Reservas. Al momento de la entrada en vigencia de la ley de capitalización, la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, estaba compuesta por 24 empresas, de las cuales 14 se encontraban cerradas y las y las y las diez restantes operaban con déficit. Para sólo mencionar el caso del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, en 1988 acumulaba pasivos por mil ochocientos quince millones de pesos, equivalentes a ciento quince millones de dólares, y operaba con un subsidio del gobierno central de setecientos millones de pesos al año, o si igual cuarenta y cinco millones de dólares. ¿Cuáles han sido los beneficios? El Fomper, que fue la empresa que se crió para administrar las empresas capitalizadas, y sus memorias anuales durante los años que van desde dos mil cinco a dos mil diecinueve, las empresas eléctricas, Molinos de losama, y la tabacalera, le han entregado recursos financieros brutos al sector público por veintitrés, veinticinco mil trescientos millones, y neto por veintiún mil quinientos cuarenta y tres millones. Y para los años que van desde dos mil veinte al dos mil veintitrés, los ingresos brutos que ha recibido Fomper asienten a dieciséis mil novecientos ochenta millones, que no lo cerró el presidente como dijo que iba a ser. Para un total de cuarenta y dos mil doscientos ochenta millones, equivalentes a dos mil doscientos veinticinco millones al año durante un periodo dos mil cinco, dos mil veintitrés. Hasta el dos mil diecinueve, el Fomper le había transferido al gobierno central central el monto de once mil quinientos setenta y nueve millones en programas de proyectos e infraestructura, mil seiscientos cuarenta y siete millones en obras de saneamiento y salud ciento treinta y seis punto siete millones. También en programas de educación, recreación y deporte cinco punto dos punto cinco millones, entre otras actividades. Para un total de dieciocho mil seiscientos sesenta y tres millones. Como puede apreciarse, las empresas públicas dejaron de ser una carga para el Estado Dominicano, liberando recursos presupuestarios para cubrir otras necesidades gubernamentales. Y todavía esas empresas siguen siendo del Estado. O sea, es un mito, una estúpida. Además, yo quiero hacer otro aporte. Miren, quizás ustedes ven esos valores y cuando uno piensa en los valores que se manejan ahora, uno los encontraría pequeños, pero no. Lo que pasa es que la economía dominicana en el mil novecientos noventa y seis era una economía pequeña, pequeña. El presupuesto era de veinticinco mil millones de pesos. Una enchilata en estos tiempos donde hablamos de un presupuesto que supera el billón de dólares. Ah, pero eso es porque precisamente entre esa decisión y otras que se han venido tomando han provocado que el gobierno como bien explica Ivano tuviese dinero no para tirarlo a un zafacón porque eso es lo que estaban pasando con esa empresa. Entonces, en vez de gastar dinero lo que hizo fue recibir que pudo entonces utilizarlo para invertirlo en otras prioridades. Además de que no existe ya esto es conceptual no existe ningún país desarrollado que se dedique a producir clavos a producir cementos ni nada de eso. Son acciones propias del sector privado. Esas son empresas que manejaba Trujillo cuando Trujillo era el dueño del país. Yo puedo yo puedo tener mis críticas al proceso de capitalización del sector el sector el sector el sector eléctrico es verdad que no fue el mejor ahora hay que entender dos cosas una de las siguientes la primera lo primero recordar que yo no sé si todos recordarán lo que son de mi edad recordarán y lo que son un poquito más viejos que yo que en el 1996 94 cuando estaba Joaquín Balaguer siendo presidente los apagones duraban diario era normal diario ocho horas mínimas todos los jodidos días había un apagón de mínimo ocho o nueve horas diarias el proceso de capitalización del sector eléctrico que tuvo su falla y que todavía es un gran problema pero hay que entender dos cosas primero primero la capacidad de negociación que tenía en ese momento el gobierno por la urgencia del déficit eléctrico una economía chiquita un presupuesto anémico y un y un y con necesidad de hacer inversiones que no era posible a través del gobierno entonces evidentemente se negoció con desventaja pero que aparte de eso ya del punto de vista político y no sé si todo el mundo tiene la capacidad de entender lo que estoy diciendo la evolución política que tiene la república dominicana ahora en este momento el poder de negociación que tienen los políticos en este momento respecto al sector empresarial no era el que había en el 1996 y menos el PLD que era un partidito que acababa de llegar que el presidente andaba en un cepillo todavía el poder onímodo que lo sigue teniendo del sector empresarial era avasallador ahora ahora si puede fíjense como Danilo pudo imponerse con punta catalina si pero ya la la influencia política y económica del PLD en el 16 no era la misma que tenían en el 96 y entonces a pesar de toda la presión y a pesar de todo lo que hizo Danilo se impuso con punta catalina pero antes de no era posible y hay un detalle y participaron todos los partidos políticos no no todos estaban ahí pero en resumen cuando usted hace una evaluación de la capitalización simple y sencillamente fue beneficiosa porque eso era lo que había que hacer hasta hasta China que sigue siendo socialista políticamente ya se 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 vendió todas esas jodiendas todas esas empresas que no que lo único que sirven es para crearle un problema al gobierno a los gobiernos a crearle un 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 hoyo fiscal porque casi nunca son eficientes como no lo eran esas había 14 cerradas entonces a mí me gustaría que el que no es no es el perremedita que quiere pelear por pelear sino el que quiere tener un poquito de conciencia lo exhorto a que lea el artículo completo de Iván Jó para que se dé cuenta de cuáles cuáles fueron las razones y los verdaderos resultados del proceso de capitalización nos vamos a la pausa del mundo vamos reclamando vamos arriba vamos vamos ¡Gracias!